Tus mentiras no las compro Yo fui popular y muchoncho Como la droga Business del under donde corresponde La otra cara del rap mexicano Haciéndote un desorden Sé por dónde Es hacia el horizonte Y este barco no se frena Por más que demore Mejor no me estorbe Primero mídete No tengo límites Tú crees que soy tu títere Y lo soy de mis crímenes No muestro interés No sigo al interés Y mis pies van justo Donde dicten mis índices Muestro rigidez donde quiera que vaya Conseguí víveres Y no tiré la toalla A pesar de las caídas Las derrotas y las fallas Mi rap siempre reclama Lo que mi boca calla Lejos de ser un príncipe De una princesa Porque el hombre ideal Vive dentro de tu cabeza Pero tranquila Que alguien me vigila Y juzga mis movimientos A través de mis pupilas A veces homie andamos aquí alrededor Desde lejos se ve quién es carnal Cuál es su color Pasan las horas mientras veo Consumirse ese blon Ando afinando la garganta Con un trago de ron Estamos controlando todo Estamos en el área Las horas pasan El mundo da vueltas Y todo cambia Yo pensando en hacer billetes Cuando suena la alarma El mundo está lleno de mierda Yo lo tomo con calma Están jugando contra mí Y yo los veo como un reto Aquí estamos escueleados Ahí salimos del ghetto A ellos les hace falta algo Yo me siento completo Ando jugando en el peligro Homie y el modo experto Lo siente Ustedes cuando Sucro no va a venir de repente Dime cuándo accionan por el barrio Y corren al verme Devenenando redia Y eso lo miente Andamos volando bien alto Mis días a bordo Rumpen puro ritmo choncho Dinero limpio Business gordos De nadie me escondo Si nos buscas Estamos haciendo rap al fondo A eso no le respondo Si se quedan cortos La misión no aborto En la mesa inhalando polvo Droga a mí me la regalan Tus mentiras no las compro Que ellos se la croman Hay que hacer la croma al otro Y al final el otro Acaba siendo uno de nosotros Todo bien por acá Poco a poco llego al trono Todavía no lo logro Y nos respetan todos Si llego al evento A tu click la incomodo Saben que la atoro Conocen mi apodo Mickey Money con mi homie Busco el oro Del mapa los borro Aún no me llega el morro Muchos artistas Solamente estando adorno Como sea cuando quiera Los quito, los pongo Lo siente Ustedes cuando su crono va a venir de repente Dime cuándo accionan para el barrio Y corren al PM Envenenando redia y eso lo miente Andamos volando bien alto Como la droga Como sea cuando quiera My bitch got ass Business del underdog Yo lo tomo con calma Estamos en el área Lo tomo con calma 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 Gracias.